Yo no sé por qué el destino me ha jugado esta traición Ni por qué poquito a poco mata toda mi ilusión Mi pecado ha sido amarla con todito el corazón Dime tú de una viajera, ¿por qué no me quiere a mí? No te vayas por favor, alumbra mi soledad Dime por qué otro y no yo, está en su lecho de amor Dime tú de una viajera, ¿por qué de otros en las noches? Si me muero por tener solo un minuto su amor Porque el destino fatal me regala este dolor Dime si el amor siempre fue así No puedo creer, prefiero morir Yo no sé por qué el destino me ha jugado esta traición Ni por qué poquito a poco mata toda mi ilusión Mi pecado ha sido amarla con todito el corazón Dime tú de una viajera, ¿por qué no me quiere a mí? No te vayas por favor, alumbra mi soledad No te vayas por favor, alumbra mi soledad Dime por qué otro y no yo, está en su lecho de amor Dime tú de una viajera, ¿por qué de otros en las noches? Si me muero por tener solo un minuto su amor Porque el destino fatal me regala este dolor Dime si el amor siempre fue así No puedo creer, prefiero morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!